Tu y yo sabemos que este amor Ahora nos tiene prisioneros Desde el principio fue un error No me importó que tengas dueño Los dos pensamos que esto era una ilusión Y que sería pasajero No imaginamos que nos llegue al corazón Amor prohibido, amor ajeno Ya nos condenamos A este amor que tu y yo nos inventamos A este amor que a otra gente hace daño Aunque sé que fue un error Ya no puedo dejarte, ya no Ya nos condenamos A este amor que tu y yo nos inventamos Escondidas, objetivos, nos amamos Aunque sé que fue un error Ya no puedo dejarte, ya no Con tu manera de amar Y comprender mis sentimientos No puedo dejar de escapar No importa lo que diga el resto Los dos pensamos que esto era una ilusión Y que sería pasajero No imaginamos que nos llegue al corazón Amor prohibido, amor ajeno Ya nos condenamos A este amor que tu y yo nos inventamos A este amor que a otra gente hace daño Aunque sé que fue un error Ya no puedo dejarte, ya no Ya no Ya nos condenamos A este amor que tu y yo nos inventamos Escondidas, objetivos, nos amamos Aunque sé que fue un error Ya no puedo dejarte, ya no 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 Nos condenamos Ya no hay marcha atrás Es imposible dejarte de amar Y aunque es prohibido este amor Atrapado, seguimos tú y yo Ya nos condenamos A este amor que tu y yo nos inventamos Escondidas, objetivos, nos amamos Aunque sé que fue un error Ya no puedo dejarte, ya no 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 No